Buenos días, buenas tardes, Mariana, querida, colaboradora, amiga, parcera. Muy buen tener tú aquí con nosotros en esta sesión que es una serie, hay todos los miércoles una reunión con nuestra red de colaboración donde trabajamos tres ejes de temas. El eje del día de hoy es sobre acceso y búsqueda de la información y vamos a tener aquí entonces una presentación de esta experiente competente que tiene, en fin, es profesora de Junta del Departamento de Medicina Preventiva de la Escuela Paulista de Medicina en la Universidad Federal de São Paulo, UNIFESP. Ella tiene un postdoctorado en el Departamento de Orientación Profesional de la USP, Universidad de São Paulo, es doctora en ciencia en el convenio doble de titulación en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo. En fin, tiene doctorado en la Universidad Carolina del Norte, en fin, tiene montones de calificación y preparación, ¿verdad? Para, en fin, nos presentar y compartir con nosotros su conocimiento acerca de la búsqueda de la información, el proceso de investigación en el área de salud. Con Mariana también hemos trabajado mucho en los mapas de evidencia que se desarrolla en varias áreas, más en especial en las prácticas integrativas y complementarias de salud. En fin, todo lo que tiene que ver con el uso y el acceso a la evidencia científica. Entonces, Mariana, de verdad, para nosotros es un honor tener a usted con nosotros colaborando y compartiendo sus conocimientos y experiencias con nuestra red de colaboración. Puede ser que tengamos, seguro, vamos a tener espacio para preguntas, en fin, y debate del grupo, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y colegas, aprovechen bastante esta oportunidad que nos brinda Mariana. Gracias. Bueno, bienvenida, Mariana. Un honor tenerla aquí. Este evento faz parte de una serie de capacitaciones y de fortalecimiento de redes de información en salud de América Latina y Caribe. Está dentro de una categoría de acceso y uso de la información. Entonces, este tema que usted trae para nosotros el día de hoy es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos aquí a disfrutar. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth y Verónica, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con nosotros. Voy a intentar hablar en español, pero yo he estudiado un poco de tiempo atrás, entonces, perdóname si es un poco portugués, un poquito con portugués. Y yo he traducido el material para el español y también voy a presentar a ustedes una plataforma virtual donde tendrán acceso a todas estas informaciones en el Classroom de Google Meet. Entonces, pienso que así no tenemos problemas para acceder la información después, porque vamos a hablar de herramientas y de otros websites que pueden utilizar para su búsqueda y pesquisa, investigación. Entonces, pienso que así está bien. Voy a empezar para conocer un poco a ustedes, a me presentar. Entonces, como Verónica ha dicho, soy profesora de la universidad y trabajo con evidencias y revisiones sistemáticas y revisión de escopo y diferentes tipos de revisión hace más de 10 años. Entonces, me gusta mucho el método y ahora hace dos años tenemos la oportunidad de hacer los mapas de evidencias junto con Bireme. Entonces, es un proyecto muy lindo que tenemos mucha alegría de dividir con todos. Y para empezar un poquito voy a mostrar a ustedes un juego de investigación. Ustedes pueden hablar o escribir en el chat si quieren. Para empezar, tengo que elegir un jugador. Entonces, vamos a ver qué tipo de jugadores tenemos acá. Entonces, voy aquí a empezar mi presentación. Entonces, esta soy yo y vamos a hablar de qué importa en la búsqueda. Y este es el juego de investigación. Entonces, es importante cuando empezamos con la pregunta de búsqueda pensar todo el proceso de investigación. Especialmente cuando pensamos en la publicación de un artículo científico. Entonces, para empezar, convido a ustedes a elegir un jugador. Tenemos aquí el matemático que le gustan los números, la enfermera, como yo, que le gustan las historias. Y también el centauro que le gustan los números y las historias, que es muy parecido con el método misto de pesquisa. Entonces, el matemático es muy interesante para combinar con la pesquisa cuantitativa. Y él, la enfermera, con la pesquisa cualitativa. Ah, yo pienso que hay personas waiting the law. Elizabeth, ¿se puede ayudar ellos? Sí, sí, estoy entiendo. Ah, vale. Y ustedes, si quieren, pueden escribir o me decir si hay tipos acá, como el matemático, enfermeros o centauros. Y después que elegimos un jugador, vamos a hacer todos los pasos del juego. Entonces, para empezar, elegimos el tema y definimos el problema. Haga una pregunta. Entonces, cuando vamos a hablar de la búsqueda, es muy importante diferenciar el tema del problema. Porque muchas veces el tema es muy grande. Ah, yo quiero saber de la salud del niño. Es muy grande. Es un tema que puede hacer muchas preguntas y muchos problemas. Entonces, tenemos que definir eso. Y para ayudarnos a definir eso, tenemos que establecer el objetivo de nuestra pesquisa, de nuestra investigación. Y para eso vamos a usar verbos, taxonomías que pueden ayudar. Y también para definir un buen problema, tenemos que revisar la literatura. Leer los artículos que es relacionado con nuestros temas de pesquisa. Entonces, vamos a tener que pensar cómo hacer esta búsqueda en la literatura. Es por eso que estamos acá hoy hablando de tipo de problema y de pregunta. Entonces, si quieren, pueden escribir sus preguntas o casos, situaciones que tienen interés. Y cuando hacemos la revisión, es tiempo de volver dos casas. Entonces, esto es para lembrar un poco del juego de la vida. Yo pienso que es muy popular en varios países. Entonces, hacemos la pregunta inicial, pero después que revisamos la literatura, tenemos que retroceder y ver si nuestra pregunta y nuestro problema es verdaderamente importante. Si la literatura no ha respondido a este problema, ¿por qué tenemos que aún que continuar a pesquisar, investigar aquel problema? Entonces, vamos a ver un poco de eso. Y entonces, para continuar el juego, vamos a elegir el método. Entonces, si es enfermero o centauro, tenemos que elegir un marco teórico. Para elegir el marco teórico, tenemos que regresar a una casa también, porque la literatura va a presentar cuáles tipos teóricos son más populares, con diferentes tipos de pesquisa, con métodos. Entonces, tenemos que ver nuevamente. Y ahí entonces podemos seguir el juego y definir la población, el lugar, el instrumento de recolección de datos y proceso y análisis de datos. Y con certeza, los aspectos éticos, tengo como una pesquisa de campo que envuelve seres humanos y personas. Y entonces voy a seguir los pasos, recopilar y analizar datos. Entonces, el matemático acá puede necesitar un estadístico que vaya a ayudar con la análisis de los datos. Y entonces, la redacción del artículo y la presentación de los resultados. Entonces, es un proceso que, aunque demorado, tenemos varias personas envolvidas, hasta llegar en el último paso del juego, que es enviar el artículo a una revista científica. Y si es rechazado, tenemos que revisar los pasos. Entonces, es muy dolorido, es muy traumático cuando tenemos el artículo rechazado. Pero es verdad, es muy común, es más común que artículos aceptos y publicados. Y después estamos a conmemorar cuando el artículo es publicado. Entonces, acá es un juego, es simple, pero muy complejo. Déjame ver si usted ha escrito cualquier duda acá en el chat. ¿Se eligieron como un jugador? Mañana están abiertos los micrófonos y las cámaras de todos los participantes. Si alguien quiere participar efectivamente, alce la mano y puede abrir su cámara y su micrófono. Es importante ese diálogo. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Pero díganme si le gustaron los juegos, porque es la primera vez que lo apresento en español. Entonces, me digo, ¿se hace sentido? ¿Se lo sabían jugar? Ah, tenemos personas que son de la red de BiblioSus acá. Ah, pienso que personas de portugués también me digan si esto no me voy a entender. Personas de Panamá. Mucho gusto. Muy bien, entonces voy a entender que está todo muy claro con el juego. Espero que sea bueno. Y vamos a seguir entonces para un poco de cómo podemos hacer la práctica de salud basada en la evidencia y cómo hacer estas preguntas de pesquisa, el primero paso del juego, de una forma interesante que puede ayudar a todos. Y claro, yo pienso acá que usted conoce los centros para el desarrollo de las prácticas de salud basadas en evidencia. Vamos solo a citar porque hay diferencias en la forma de hacer la pregunta. y voy a presentar rápidamente el método de revisión sistemática porque puede ayudar a pensar las características de estas preguntas y cuestiones éticas, se tienen dudas y la aplicación de la evidencia en la salud. Entonces, esos son los profesionales de la salud. Nosotros, no sé cuántos acá somos profesionales de la salud o bibliotecarios que también están en equipos de investigación con grupos. Y es muy difícil acompañar todo lo que tenemos en nuestros temas de pesquisa. Entonces, si yo soy una infectologista, es muy difícil acompañar todos los artículos y material que son publicados acerca del COVID, por ejemplo, o de una pediatra con informaciones de diferentes tratamientos de doenzas crónicas de los niños. Entonces, ¿cómo puedo acompañar eso todo y continuar haciendo mi práctica baseada en evidencias? Entonces, para ayudarnos en este mundo de pesquisa, muchas veces tenemos que pensar en las revisiones sistemáticas. Y la revisión es el método de investigación que permite agrupar los estudios primarios, extrayendo de ellos la mejor evidencia científica. Y a mí me encanta este artículo de Murat, que ello hace una pequeña mudanza en la pirámide de la evidencia. Entonces, por mucho tiempo tenemos comprendido las evidencias en esta pirámide, el más alto punto de la pirámide, con las revisiones sistemáticas y metanálisis. Y después, los otros tipos de estudios como estudios randomizados, el cohorte y otro tipo de estudios como estudios de casos o series. Y Murat ha hecho una mudanza muy interesante, que es una lupa para ver estos estudios. Nosotros no podemos pensar que todas las revisiones son buenas, bien fechas, porque para una revisión sistemática bien hecha, tenemos que tener buenos estudios, bien diseñados, con buenas preguntas. Y aunque la cualidad puede cambiar de estos estudios, entonces hace un otro cambio, que es no una línea recta, pero ondulada, diferenciando los tipos de estudios. Entonces, siempre valorizando la cualidad de estos estudios. Entonces, es muy interesante pensar que la cualidad de la revisión depende de la cualidad de los estudios incluidos. Y para ello encontrar eso, tenemos que hacer buenas preguntas. Y, claro, por supuesto, hay centros que hacen eso, como el Instituto Jonah Briggs, y la colaboración Cochrane y la colaboración Campbell. Estas imágenes acá, el topo es del Instituto Jonah Briggs y abajo de Cochrane Collaboration. En este centro tiene handbooks, materiales de apoyo, softwares para ayudarnos a hacer las revisiones. Pero hay muchos diferentes tipos de revisiones. El Instituto Jonah Briggs hace mucha pesquisa cualitativa de revisión. Colaboración Cochrane más cuantitativa. Y colaboración Campbell hace mucho estudio de la área de ciencias sociales, derecho, educación. Entonces, hay unas diferencias en cada centro. Y para ayudarnos a entender todos estos diferentes tipos de revisión, tenemos las familias de revisión. Dr. Andrew Briggs presenta en su video, en su artículo, diferentes familias, como las familias tradicionais y sistemáticas y rápidas. Para cada tipo de revisión hay un tipo de pregunta. Entonces, si hay dudas de la diferencia entre estos tipos de revisión, cuál es la diferencia entre una revisión cualitativa y de método mixto, por ejemplo. Podemos ver este artículo que es muy bueno. Es de el profesor Andrew Booth. Esto apresenta los 14 tipos más comunes y que tienen como la diferencia para cada, cómo hacer la pregunta, cómo hacer la búsqueda. Entonces, puede ayudarnos. Yo espero que, ¿no? Si ya conocen, no hay problema, pero si no conocen, es un material muy interesante para nos ayudar en el proceso de revisión. ¿Y qué es la revisión sistemática? Es un método de investigación que permite agrupar estudios primarios, extrayendo de ellos la mejor evidencia científica. Me gusta mucho, es muy simple el concepto de revisión sistemática, pero es muy complejo el proceso de hacer una revisión sistemática. Entonces, la interpretación del investigador, del sintetizador, sobre los datos primarios de diferentes estudios cualitativos, por ejemplo, propone la realización de una metasíntesis con miras a comprender el fenómeno y ampliar el conocimiento, favoreciendo su aplicación en la adopción de políticas y prácticas y toma de decisiones en salud. Entonces, todo este trabajo de elegir una pregunta, hacer una revisión, es para influenciar y hacer diferencia en políticas y prácticas de salud. Entonces, siempre lembrando el objetivo de una revisión. Y acá es el método de la revisión sistemática. Yo pienso que muchos de ustedes conocen cómo hacer una revisión. Entonces, primero tenemos una pregunta, la estrategia y los descriptores. Eso vamos a conversar hoy especialmente porque tenemos que pensar cómo hacer la pregunta. Y después, el papel muy importante del bibliotecario acá para nos ayudar a encontrar los descriptores, las bases de datos, la elección de criterios de inclusión y exclusión. Entonces, todas las revisiones, todas las familias, tenemos que hacer estos dos pasos iniciales. Y después, si queremos continuar y hacer una revisión sistemática, entonces tenemos que hacer los pasos siguientes, como avaliar la cualidad de los estudios, hacer la extracción de datos y elegir categorías. Y cuando es posible, hacer una metasíntesis en caso de pesquisas, de revisiones cualitativas, o entonces una metanálisis en caso de revisiones cuantitativas. O los dos se puede hacer una pesquisa, una revisión sistemática de método mixto. Es posible también. Entonces, vamos a descubrir eso acá. Los pasos son muy importantes porque las personas, sé que hay muchas dudas de cómo hacer, cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y una revisión de escopo. Entonces, es importante conocer todas las etapas, todos los pasos. Ok, muy bien. Espero que estén a me comprender. Si no, por favor, me afisen. María. Sí, por favor. Una duda. Una revisión sistemática que es, como nos trae Murad, que es una lente de aumento sobre los estudios primarios. Pero esta revisión, de una cierta forma, está publicada, considerándose ahí un poco de la cualidad metodológica. Ella es publicada y me pasa algo. Como los tomadores de decisión, principalmente quien está en la clínica, que necesita tomar una decisión o necesita tener como un norte en una decisión, por ejemplo, de un caso clínico sobre una intervención. La persona no va a evaluación de esta revisión para certificar de su cualidad, está diante de un material científico y necesita tomar decisión. Me pasa cómo eso se da en la realidad. No sé si puede aclarar eso. Claro, por supuesto, es muy importante esta pregunta porque una vez que el profesional de la salud está con su duda, vaya a buscar en la internet los bases de datos y vaya a encontrar revisiones. Entonces, es importante hoy, especialmente hace como 10 años, vamos a empezar a analizar la cualidad de las revisiones. Cuando vamos a publicar esas y las revistas también están cada vez más incentivando los checklists o entonces los, como una, un checklist con todo que es necesario para presentar la revisión. Entonces, las revisiones tienen mejorado mucho la cualidad hoy en día porque tenemos los checklists, las revistas que eligen los puntos más importantes y también los centros que han de una forma intentado como padronizar la cualidad. Entonces, voy a mostrar en el fin de nuestra presentación que hay hoy checklists e instrumentos para analizar la cualidad de la revisión antes mismo de publicar sus resultados. Entonces, cuando vamos a escribir el artículo de la revisión, vamos a incluir los datos como grades o entonces con cuál que son instrumentos para eso. Entonces, tiene ayudado mucho. Cuando Murad publicado su trabajo, tendríamos muchos tipos extraños de pesquisa. Y con el COVID vimos también que hay ensayos clínicos que no son tan buenos y otros que son mejores. Entonces, todo lo que siempre decimos para los tomadores de decisiones es para cuando recibir una revisión o un protocolo, una información de cómo tener nuevas prácticas en salud. Es necesario realmente clarificar si es una buena revisión, si hay una cualidad, una revista de cualidad que es con un instrumento o con la cualidad de esta revisión en el escrito del artículo. Entonces, y más importante que todo, si hay revisiones del mismo tema, pero con resultados diferentes, implicaciones, sugestiones diferentes, es necesario entender cuál es la cualidad de estas diferentes revisiones. Entonces, siempre la cualidad es para ayudarnos cuando hay desfechos o resultados diferentes. Entonces, eso es muy interesante. Y nosotros cada vez más estamos a buscar eso y clarificar eso en ese proceso. Yo he respondido, Elizabeth, he ayudado con esta respuesta. Yo pienso que sí. Si no, por favor, pregunta nuevamente. Yo pienso que tenemos aquí Mayara con su mano levantada. Sí, Mayara, sí, Mayara. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Mari. ¿Cómo estás? Para aprovechar todo el tema que está hablando muy bien, gustaría que hablase un poquito de la diferencia de las revisiones y la metaanálisis. Creo que es una duda general y que las personas confunden un poquito de las dos cosas. Sí, claro. Excelente pregunta. Muchas veces la persona quiere hacer una metaanálisis. Ah, yo quiero hacer. Llegan al bibliotecario o a nosotros profesores y dicen, ah, quiero hacer una metaanálisis. Muy bien, todos nosotros queremos, pero son los datos de los artículos que van a decir si es posible o no de hacer una metaanálisis. Entonces, es importante cuando miramos a estos cuatro pasos de la revisión que la metaanálisis es el paso final. Es una posibilidad. Si hay heterogeneidad entre los datos, es imposible de hacer una metaanálisis. Entonces, el resultado de su revisión sistemática va a ser una síntesis narrativa, que no hay problema, pero no es posible de hacer una metaanálisis. Y la metaanálisis, vamos a decidir junto con estadísticos si es posible, con los datos. Ah, sí, son homogéneos. Vamos a colocar eso junto y decidir cuál es la mejor intervención. Entonces, eso es muy importante. Una pregunta excelente y voy a mostrar ejemplos de metaanálisis al fin de mi presentación para ayudar a comprender estas diferencias. Entonces, es muy interesante. Muy bien, ¿he respondido, Mayara? Claro, perfecto. Ah, muy bien. Y algo que gozo mucho de lembrar es que muchas personas no saben que cuando hacemos una revisión sistemática cualitativa o de método mixto, podemos llegar a una metasíntesis que es diferente de metaanálisis. Metanálisis es para el matemático que le gusta números y la metasíntesis para la enfermera o el centauro que le gusta historias. Entonces, las personas, cuando yo empecé a publicar metasíntesis me he dicho, ¿qué es eso? No, no, no conozco. Entonces, hay profesores que he desenvolvido y hoy el centro de Juana Briggs tiene muchas metasíntesis publicadas. Entonces, son posibilidades también. Entonces, estamos acá para presentar eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacer preguntas para cada uno de estos tipos diferentes de revisiones. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. ¿Qué es la pregunta de una revisión? ¿Qué es la pregunta norteadora? Las preguntas son componentes fundamentales tanto para la construcción de la pregunta de investigación como para la construcción de la estructura lógica de la búsqueda bibliográfica y, en consecuencia, de la evidencia. Entonces, la pregunta es algo un poquito más complejo que solamente juntar palabras. Nosotros tenemos que pensar y testar y ver si es una buena pregunta. Acá tenemos la estrategia de revisión sistemática cualitativa. La estrategia PICO es muy conocida. Muchas personas han dicho, ah, yo estoy haciendo el PICO. Yo puedo entrar en la base de datos PubMed y tenemos esta herramienta del PICO, pero es no para pesquisa cualitativa. Es para pesquisa cuantitativa. Y ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, si voy a hacer una revisión sistemática cualitativa, la primera situación es que tenemos que elegir el paciente o la población que voy a estudiar. Y acá tenemos que pensar que siempre una persona puede ser un niño, un adolescente, una persona adulta o una idosa. Pero tenemos que decir cuál es la edad, quién es esta persona. Y tenemos que definir el fenómeno de interés. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar? Ah, me gustaría saber, por ejemplo, para las personas idosas, cómo es su cualidad de vida con doenza crónica. O si tienen alguna dificultad haciendo un tratamiento específico. ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Cuáles son sus conceptos sobre este problema de salud y la dificultad? ¿Cómo son las experiencias de ellos que tienen un diagnóstico, por ejemplo, de COVID? ¿Qué significa para ellos? En un contexto específico, que es, por ejemplo, un servicio de salud, de la atención primaria, o de atención hospitalaria, o entonces en escuelas, ensino, puede ser en diferentes espacios. Pero el contexto siempre piensa, mira una casa, algo como una casa, para lembrar que es algo que es cercano. No va a ser una ciudad o un país, no. No, el contexto es el servicio, donde la pesquisa va a ocurrir. Entonces, tenemos aquí la estrategia de revisión sistemática cualitativa. No sé si acá tenemos personas que están a hacer eso, pueden hacer sus preguntas. Pero el paciente, el fenómeno de interés y el contexto. Entonces, tenemos que decidir eso para el pico cualitativo. Cuando vamos a hacer una estrategia de revisión sistemática cuantitativa, tenemos el pico lo mismo. El paciente o población, pero no es un fenómeno de interés. Cuando estamos a pensar pesquisa cuantitativa, estamos a pensar una intervención, una vacuna, un tratamiento, una medicación que estoy testando para ver si es interesante, si es eficaz. Entonces, puedo comparar con algo, por ejemplo, el placebo o con lista de desespera. Muchas veces no gustamos más, pero aunque hay veces que tenemos ainda. Y tenemos resultados o consecuencias específicos. Entonces, yo quiero ver si la vacuna del COVID es interesante para prevenir el COVID, evitar la muerte por el COVID. Entonces, ese es el outcome, es el nombre, es el término en inglés. Pero acá tenemos traducido como resultados o consecuencias. Entonces, de nuevo, tenemos el paciente, cuando tenemos la revisión sistemática, la intervención, porque es una revisión sistemática cuantitativa, y la comparación, que es porque tenemos muchas veces ensayo clínico que tiene esa comparación, comparativo. Y los resultados o consecuencias que elegimos adelante, no después. Precisamos elegir adelante porque pueden ser como estrategia de busca. Podemos incluir cualidad de vida, muerte, cualidad del sueno, como desfechos. Entonces, descriptores para hacer nuestra pregunta. Todos los ítems que componen la estrategia van a virar de escritores para la búsqueda en las bases de datos. Y si vamos a hacer una revisión sistemática de método mixto, tenemos que tener la estrategia cualitativa y también la estrategia cuantitativa. Podemos elegir si queremos hacer primero la revisión cualidad, después la cuantitativa, pero tenemos que decidir las dos estrategias de pregunta y de revisión. Las revisiones sistemáticas son muy interesantes cuando tenemos muchas publicaciones con personas, con ensayos clínicos, con pesquisa cualitativa, entrevistas, grupos focales. Esto es interesante hacer una revisión sistemática, pero hay muchos asuntos, problemas de pesquisa que no hay muchas pesquisas publicadas. Aunque, entonces, es posible hacer con una pesquisa de revisión que es para encontrar en la literatura qué es que hay publicado sobre algo. Cuando hacemos eso, llamamos del mapa, estado de arte, mapa de la arte, estado de la arte de un determinado concepto. Cuando vamos a hacer eso y llamamos de scoping review, o entonces en el pasado, nuestras primeras revisiones de literatura, revisiones narrativas, integrativas, todos esos tipos de revisión, podemos comprender hoy como scoping review y podemos utilizar esta estrategia que es el PCC. Entonces, continuamos con el paciente, con la persona para empezar. Entonces, me gustaría comprender un concepto como autonomía, como muerte, como inteligencia emocional. Tenemos estudios, pero quiero hacer para los adolescentes que eso comprenden como inteligencia emocional. Y en un contexto específico, por ejemplo, servicios de la salud, atención primaria, escuelas, universidades, dependiendo de dónde voy a buscar estos estudios. Y voy también a estructurar mi pregunta con el PCC, esta estrategia para scoping review. Y es posible ver ejemplos acá o entonces en el handbook de Joana Briggs, que también utilizamos para hacer estrategias de scoping review. ¿Quedó claro la diferencia entre los tres tipos de estrategia? Sí, doctora. Ah, muy bien. ¿Ustedes están haciendo pesquisas de revisión? No hay problema. Voy a mostrar ejemplos de eso para ustedes. Pero si quieren traer una pregunta o una situación que están haciendo ahora y podemos intentar discutir con las estrategias, es interesante. Oh, Alicia, he hecho revisiones. Muy bien. Y en el material del Classroom voy a presentar un artículo que utiliza otras estrategias de pregunta, no solamente el PICO, pero tenemos el PICO, el SPIDER, que son diferentes estrategias para hacer la pregunta de revisión. Entonces, no se sorprendan si están a leer un artículo y he utilizado otro tipo de estrategia de pregunta de revisión. Muy bien. Una vez que tenemos las preguntas, vamos a las bases de datos para descubrir si la pregunta encuentra estudios o artículos científicos. Entonces, muy bien. Yo pienso que acá todo lo conocen, los diferentes bases de datos. Tenemos bases de datos de la salud, de la psicología, de la enfermería, de la educación. Dependiendo de la pregunta, vamos a elegir los más adecuados para encontrar los estudios. Y yo trabajo con descritores, también keywords, palabras clave, especialmente de tres bases de datos, que son de la Biblioteca Virtual de la Salud, que nosotros utilizamos, que es lo mismo que el Mesh, que es utilizado en el Mesh, los mismos termos. Y también de la Mesh. Entonces, tenemos estructuras de palabras diferentes para cada base de datos. Con certeza ustedes lo saben, pero es interesante cuando empecé a hacer mi primera revisión, mi objeto de pesquisa siempre ha sido las prácticas integrativas y complementarias. Entonces, en Brasil hoy tenemos 29 prácticas integrativas y complementarias que son parte de nuestro sistema de salud, el SUS. Y cuando he empezado, teníamos solamente seis. Y estas seis prácticas eran las plantas medicinales, la fitoterapia, la homeopatia, la medicina tradicional china y acupuntura, porque tenemos este término, y también la medicina antroposófica. Entendemos como el uso de los baños, que es la utilización de las aguas termales, perdón aquí, pero la utilización del agua para la salud, en baño o por ingestión. Entonces, cuando empecé, era muy difícil encontrar los términos y quedémonos en las bases de datos, empezamos a hacer una revisión. En el fin, he encontrado muchos artículos, hemos incluido 80 artículos sobre las prácticas integrativas y complementarias y las experiencias de los profesionales de la salud con ellas. Y acá es un ejemplo, como de DEX podemos cambiar para el MESH. ¿Y por qué? Porque en la pregunta tendríamos que elegir cuáles prácticas, el fenómeno de interés. Tenemos que hacer eso para encontrar los artículos. Y, por supuesto, después tenemos que hacer todo ese proceso en la coleta de datos, establecer el periodo e idiomas, documentar todo eso. Entonces, hoy utilizamos mucho el Ryan, pero hemos utilizado también Endnotes, Zotero, Mendeley. Si usted utiliza algún de esos gerenciadores de referencia, pueden indicar acá o después si hay nuevos, porque siempre hay novedades. Y definir los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hacer los mapas de evidencias, nosotros para empezar no elegimos que solamente encontraríamos revisiones sistemáticas. Pero cuando hacemos las búsquedas, comenzamos a ver que tendrían muchas revisiones sistemáticas de acupuntura, de yoga, de meditación. Entonces, elegimos como criterio de inclusión, incluir solamente las revisiones sistemáticas para quedarnos con un mapa de evidencias muy robusto, con cualidad, que podemos analizar todos por lo mismo método de pesquisa. Entonces, puede hacer eso. Acá es el momento que tendremos que volver a la pregunta y checar si está realmente interesante, suficiente, no está muy amplia o muy pequeña, que el resultado es cero. Es muy triste cuando esto se pasa, pero es verdad, es muy común. Entonces, una vez que tenemos elegido todo eso, podemos seguir para identificación de los estudios y cuál es la mejor manera de presentar estos resultados. Y yo pienso que ustedes todos, he visto que el prisma ha cambiado un poco, no es más como ese que yo no he, yo pensé que yo he modificado la imagen, pero la estructura es la misma, pero hay una actualización de 2020 que pueden checar en el classroom. Yo he traducido para el portugués, pero ahí en inglés, que sabe, Verónica y Elizabeth, le encanta, podemos traducir para el español y para facilitar a todos cuando van a publicar sus revisiones. Y el proceso es muy simple. Vamos a indicar todos los que identificamos en la database, en la búsqueda, en las bases de datos. Después, el proceso de selección, cómo vamos a sacar los excluidos porque son duplicados o no. Eligibilidad, que vamos a decir por qué vamos a excluir uno u otro. Muchas veces en los estudios de los mapas de evidencias, una revisión sistemática, misturaban, ponían todos los datos juntos, yoga, meditación, acupuntura, y no era posible dividir o utilizar solamente los datos de acupuntura o de yoga o de meditación. Entonces, tendríamos que excluir porque estaba todo intercambiado. Y por fin, tenemos que indicar el número de los estudios incluidos, si es una síntesis cualitativa o una metaanálisis, o entonces, si es un estudio mixto, tenemos los dos. Y después de eso, por ejemplo, vamos a la análisis de los datos. Acá, para elegir la cualidad de los estudios que entran en las revisiones, es importante elegir cómo hacer esta análisis de datos. Y hay hoy muchas herramientas. Por ejemplo, el Prisma, que tiene el checklist, que tiene el diagrama para bajar y utilizar. Tenemos el software Summary de Johanna Briggs, el software Hefman de Cochrane. Si una persona hace los cursos de estos centros, puede accesar. Y también me gusta mucho el CASP, que es una herramienta que tiene otros varios checklists, herramientas para avaliar la cualidad de los estudios incluidos. Entonces, 10 preguntas para hacer una, para hacer un estudio cualitativo, para ver si es bueno o no. Antigamente, una vez que en un estudio no eras muy bueno, lo sacamos de la muestra, pero hoy no es más tan común. Muchas veces es cuando tenemos muchos estudios. Entonces, quedémonos solamente con los mejores para hacer una revisión. Y acá es un ejemplo del checklist del Prisma. Entonces, es muy interesante porque puede ayudarnos a hacer la pregunta. Porque vamos a elegir un título y después la introducción. Tenemos que hacer la racionalidad. Sí, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces, tenemos que ir a la literatura, elegir el objetivo y después vamos a hacer cada uno de esos pasos. Mira que acá en el objetivo tenemos que decir cómo utilizamos el pico. Y después el método, la importancia de hacer el registro del protocolo. Hoy ya tenemos varios websites que permiten que nosotros enviemos el registro de nuestro protocolo. Y después explicar cómo es la selección de los estudios, cómo vamos a hacer la análisis y toda la síntesis de los resultados. Y acá sigue por cómo hacemos el resultado, la discusión, presentar las limitaciones, si tenemos conflicto de interés para hacer esta pesquisa. Entonces, es muy interesante cuando personas van a preguntar para mí. Ah, ¿cómo hacer una revisión? Ah, muy bien. Deja el checklist del Prisma para ayudarlo a pensar. Mira si hay una revisión de este asunto que estás a buscar en la literatura. Entonces, puede ir al site de Cochrane o de Jonah Briggs. Buscar por revisiones publicadas para ver si no hay ya una revisión de su tema, de su pregunta. Y después vea cómo es una buena revisión, puede aplicar el checklist para ver si es una buena revisión. Y claro, cuando vamos a llegar para pensar los resultados, tenemos posibilidades de analizar estos resultados. Entonces, deja ver aquí, solo sé... Antes que empezamos a buscar por la... Ah, aquí. Ah, muchas gracias. Aquí he visto que Elizabeth ha incluido la LILAX, es una base esencial. Y también Sueli ha incluido el link del Prisma traducido en español. Muchas gracias, Sueli. Voy a cambiar, yo he olvidado. Y después LILAX es muy interesante porque es necesario para las bases. Entonces, voy a incluir eso, esa base de datos en el slide. Y es muy importante conocer estas herramientas. Yo no sé cuáles herramientas utilizan para la búsqueda de orientación cuando van a hacer la revisión. Pero el Prisma es más importante, inclusive las revistas científicas. Ellos siempre en sus instrucciones orientan, explican para sus autores que las revisiones tienen que seguir el Prisma. Entonces, eso es muy interesante. Muy bien, podemos utilizar para la cualidad de los artículos, los instrumentos que hay en Prisma, pero también que hay en Equator Network. Yo pienso que ustedes conocen bien el Equator Network, que tiene varios instrumentos para analizar las revisiones. Y cuando hay instrumentos de relatos, los instrumentos de análisis de la cualidad. No, no pasa por la cualidad, pasa por el checklist metodológico. Llamamos de instrumentos de relato y consultamos, porque hay varios tipos de estudios. Entonces, Equator Network es un sitio muy importante para eso. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, sí, por favor, tenemos que orientar a las personas que van a hacer las revisiones de la importancia de la cualidad de estos estudios. Entonces, para eso, cuando yo he empezado a hacer revisiones, yo diseñaba junto con la profesora Sanderlovski de la Carolina del Norte, nuestros propios instrumentos de relatos. Y utilizábamos para avaliar la cualidad de los desfechos y todo, pero hoy no es más necesario hacer eso. Tenemos a la Equator Network más de 450 instrumentos para analizar la cualidad de estudios. Entonces, hay muchos, hay muchos, ¿no? Ah, mi estudio es de acupuntura. Muy bien, tiene. Ah, moxibustión. Tiene también. Ah, ensayo clínico randomizado. Tiene. Todo tiene. Entonces, no es necesario más para buscar como, cuál es que yo preciso intentar hacer para mi estudio. Entonces, esto es interesante. Y acá vamos a ver que tenemos instrumentos también para ayudarnos a hacer y métodos para hacer lo que llamamos que es lo que todos queremos cuando hacemos una revisión, que es hacer la metasíntesis y la metanálisis. Entonces, vamos a este último momento de mi presentación, que es para discutir la metasíntesis y la metanálisis. ¿Está bien? ¿Todos juntos? Muy bien. Entonces, la metasíntesis, que es la metasíntesis cualitativa, es una agregación orientada cuantitativamente para sintetizar artículos diseñada para agrupar los alasgos específicos producidos por estudios cualitativos. Entonces, a mí me encanta, profesora Sandelovski, yo he hecho parte de mi doctorado con ella, es una estudiosa de metasíntesis. Y las técnicas para integrar los resultados de la investigación cualitativa son tan variadas como la propia investigación cualitativa. Lo importante es comunicar los resultados de la mejor manera posible. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo hacer una metasíntesis que nosotros hemos publicado en la revista de enfermería de Universidad de San Pablo, de Ribeirón Preto, que son los valores de la enfermería como práctica social, una metasíntesis cualitativa. Tenemos el texto en español, porque es una publicación en tres idiomas. Y lo que hacemos es posible de hacer una agregación de los datos y ver las categorías, o es posible una configuración de estos datos. Entonces, acá leemos varios materiales, textos de Florence Nightdale, que es una enfermera muy popular y conocida, testes de disertaciones, de estudios de posgrado. Y a partir de esa lectura, hemos elegido conceptos que legamos a los valores síntesis de la enfermería como práctica social. Entonces, elegimos el ordenamiento y el cuidado como los valores de la enfermería como práctica social. Esto es un ejemplo de una metasíntesis. Podemos hacer diferentes formas una metasíntesis. Y, como he dicho, podemos hacer una metasíntesis por agregación, donde alasgos similares y confirmatorios son repetidos, y el producto es un resumen de los resultados combinados, asociados. Por ejemplo, metaanálisis bayesiano o frecuencia. Y una interesante idea acá es que los alasgos agregados se pueden configurar, pero los alasgos configurados no se pueden agregar. Entonces, tiene que decidir cuando va a ser una metasíntesis si quiere hacer por agregación o por configuración. Porque aunque decide por configuración, no es posible volver atrás y agregar nuevamente. Porque en la configuración, los alasgos diferentes y complementarios son como un conjunto coherente. Y el producto es un resumen de estos alasgos combinados, entrelazados y vinculados. Por ejemplo, cuando tenemos una teoría fundamentada o una metasinografía, es una forma de apresentar los dados a partir de lectura y entrelazamiento de estos dados. Entonces, son dos posibilidades de metasíntesis que son posibles con revisión sistemática cualitativa o, entonces, revisión sistemática de método misto. Y acá tenemos también la metaanálisis, el sueno de todo pesquisador que hace una revisión sistemática. Entonces, el metaanálisis es un análisis estadístico resultante de la combinación de los resultados de los artículos originales para producir una medida única del efecto de la intervención terapéutica, la precisión de la prueba diagnóstica o el factor de riesgo en estudio. Entonces, acá tenemos un ejemplo que en el metaanálisis es posible si hay similitud entre las poblaciones o si hay homogeneidad entre los resultados. Cuando no es posible realizar un metaanálisis, la revisión sistemática es descriptiva. Y en este caso, el resumen es un resumen textual de las características y informaciones relevantes que hay en cada estudio. Por ejemplo, acá tenemos la evaluación del proceso de medicación de pacientes pediátricos, una metaanálisis. Muy bien, tenemos acá una lista de los estudios, las diferentes referencias, los índices de errores, el límite máximo o mínimo, el valor de P. Y acá el diamante que es el resultado de lo que fue encontrado de la evaluación del proceso de medicación de pacientes pediátricos. Acá tenemos un resultado que es mejor, cuál es el mejor proceso de medicación de estos pacientes. Muy bien, acá es la imagen de una metaanálisis, pero solo es posible llegar acá si hay una homogeneidad entre los estudios. Y también, cuando pensemos los dos tipos de análisis, la metaanálisis y la metasíntesis, son para ayudar en la tomada de revisión. Entonces, tenemos que avaliar la calidad de las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, el GRADE del grupo Cochrane para avaliar la calidad de una revisión sistemática cuantitativa. O el CONQUAL para avaliar una revisión sistemática cualitativa. El AMSTAR para avaliar junto la calidad de revisiones sistemáticas cuantitativas. Y el ROBS también para avaliar el riesgo de riesgo de la pesquisa. Entonces, es necesario hoy que utilicemos estos instrumentos al fin de nuestras revisiones. Para avaliar la calidad de ellos y facilitar que los tomadores de decisión conozcan qué es que yo he encontrado. El AMSTAR, por ejemplo, yo he utilizado, nosotros hemos utilizado para los mapas de evidencias. ¿Por qué? Solamente incluimos revisiones sistemáticas. Entonces, es posible utilizar solo un instrumento para avaliar todos los estudios que hemos incluido en los mapas de evidencias de prácticas integrativas, medicinas tradicionales y complementarias. Entonces, es interesante. Es un grupo grande. Tenemos que hacer varias formaciones. Y los bibliotecarios han ayudado a nosotros también porque he conocido el instrumento y formación para utilizar eso. Muy bien. Llegamos al fin. Hacemos la revisión. Quedémonos con la cualidad de esta revisión. Utilizamos instrumentos para avaliar esta cualidad. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que poner en práctica toda la evidencia que hemos encontrado. Pero no es un proceso muy simple hacer eso. Para aplicar las evidencias en salud, tenemos que identificar implicaciones para la práctica y nivel de evidencia de las recomendaciones en las revisiones. Entonces, tenemos que incluir las implicaciones para la práctica, implicaciones para la pesquisa. Tenemos que discutir con el personal, los gerentes y los usuarios acerca de esta nueva evidencia. Organizar un cronograma o lista de verificación para incorporar esta evidencia en la práctica junto con todos los actores. Incluir este personal, directivos y usuarios en la incorporación de evidencia. Y por fin, evaluar la incorporación de evidencia. Entonces, hoy tenemos muchas prácticas y muchas revisiones sistemáticas. Sabemos que es necesario cambios en algunas prácticas. Pero este proceso de traducir el conocimiento para la práctica también es muy complejo. Entonces, acá es solo para rememorar que es necesario un otro tipo de estudio para aplicar las evidencias en la práctica. Acá unas referencias para ustedes. Y acá es el link para el Classroom que voy a mostrar para ustedes. Ahora en el fin. Entonces, si quieren, pueden como entrar. Si quieren, y puedo mostrar a todos. Si quieren. ¿Qué tal? Acá tenemos preguntas. Voy a colocar acá el Classroom que pueden intentar entrar. Muy bien. Elizabeth, gustaría conocer la diferencia del Amstard y del Grade. Muy bien. Entonces, interesante porque el Grade, la diferencia principal es que es aplicada por los propios pesquisadores al fin de su revisión. Y el Amstard puede ser aplicada por otros pesquisadores acerca de una revisión. Entonces, lo que hemos dicho es que cuando hacemos una revisión del Cochrane, normalmente vamos a utilizar el Grade. Porque los pesquisadores van a hacer y aplicar todas las etapas porque ellos tienen acceso a todos los estudios que están incluidos. Y cuando utilizamos, por ejemplo, el Amstard, es porque no vamos a mirar todos los estudios incluidos de todas las revisiones. Vamos a ver el relato de la revisión. Entonces, es una diferencia. Y el Amstard 2 es una actualización del Amstard. Entonces, el Amstard 2 es el más interesante hoy para nosotros. Y estamos a utilizar el Amstard 2 porque es un poco más interesante. Hay más preguntas. El Amstard 1 es solo como 12. El Amstard 2 tiene como 16. Y es posible ver mejor cómo está esta cualidad de esta revisión. Entonces, por eso que siempre, probablemente vamos a tener Amstard 3. Yo he intentado hacer contacto con el grupo de Amstard, pero no ha sucedido. Entonces, si hay alguien aquí que conoce a alguien de Amstard, por favor, me pase el contacto que me gustaría conocerlos. Y de Prisma también. Yo he intentado contacto porque hemos hecho la traducción para portugués de su material. Y me gustaría que ponemos, con ayuda de Verónica y con ayuda del Brem. Y queremos incluir en el site del Prisma, pero también no ha sucedido en este contacto. Entonces, quizá un día podemos hacer eso. Mariana, el site del Amstard 2 está fuera del ar. Ya tiene algún tiempo que yo tengo monitorado este site. También no sé decir exactamente qué está pasando. No, es interesante porque personas han dicho también que el site no, el primero no ha funcionado muy bien. Y después he salido del ar. Entonces, no sabemos qué ha pasado. Y para facilitar nosotros en los mapas de evidencia, utilizamos el Red Cap para ayudarnos porque no podemos utilizar el site. En la primera vez que utilizamos el Amstard, hacíamos en planija de Excel y es muy difícil. Y es muy difícil hacer la dupla comparación. Entonces, hemos mejorado y empezamos a utilizar el Red Cap en la segunda rodada de revisiones para el mapa de evidencias. Entonces, también estamos muy contentos. Y si quieren, el Red Cap tiene estos materiales ahora, porque nosotros incluimos, personas pueden empezar a hacer una revisión y utilizar el Amstard solo bajando. Pero es en portugués. Entonces, tenemos eso. Muy bien. Muy bien. Sí. Mariana. Muy bueno. Quería hacer comentarios, en verdad. La mayor parte del grupo que está aquí con nosotros son de bibliotecólogos que apoyan a los investigadores en la búsqueda, en su investigación y todo eso. Entonces, quería recalcar la importancia de nosotros, como bibliotecólogos, conocer los métodos y las herramientas. Entonces, uno puede pensar, pero yo no voy a hacer una revisión sistemática. Pero sí, nos vamos a hacer, porque somos parte y podemos ser parte de los grupos de trabajo, de los grupos de investigación. Podemos ser parte de, como autores de la escritura, de un artículo científico. Entonces, sí, somos parte del grupo, cada cual con su funcionalidad, pero todo tiene que, con función, pero todo tiene que conocer los métodos, las diferentes etapas, mismo que tú no vas a participar en todas las etapas. Entonces, yo diría que el rol del bibliotecólogo aquí es fundamental desde el inicio, incluso en la definición de la pregunta, ¿no? Porque de ahí se empieza todo. Entonces, sí, nosotros quizá tengamos más, que saber más aún que el propio investigador, porque estamos ahí para apoyar a ellos en todas las etapas del proceso. Entonces, todo lo que tú nos presentó es de muy, muy valía, de mucho valor. Por supuesto, no vamos a poder absorber todo. Entonces, hay que conocer, hay muchos que tienen que entrar y poner las manos a trabajar mismo para un poco tener más apropiación, vamos a decir así, de todas esas herramientas y de todas las etapas del proceso de la investigación. Quizá podamos ampliar esta presentación para grupos de investigadores mismos en otras redes, en otros países. Entonces, entonces, a ustedes que están aquí, que coordinan redes y quieren llevar este tema a sus grupos de, en fin, a sus redes, creo que sería bien interesante. Y yo estoy segura que Mariana va a aceptar esta colaboración ampliada para otras redes y en otros contextos también. Incluso en la red de enfermería, ya que tú tienes una larga experiencia en esta área, quizá también sea interesante llevar este tema a discutir en la red de enfermería. Es una sugerencia en verdad y solamente agradecer a tu excelente exploración. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Perfecto. Sí, estoy a disposición si es necesario. Y si es posible, voy a mostrar rápidamente el classroom porque, como Verónica ha dicho, es mucha información. Y muchas veces cuando las personas vienen a conversar con vosotros, ellos también son un poco perdidos. Entonces, pueden necesitar de encontrar herramientas y muchas veces no es posible hacer un curso del centro y quieren hacer una búsqueda más práctica. Entonces, por eso nosotros hemos organizado este material de la pesquisa y el método científico. Entonces, es español, pero con un poquito de problemas, perdón, no es todo traducido. Y acá cuando entro en actividad, tiene una presentación y un video para explicar cómo es la organización del curso. Entonces, vamos a empezar con cada uno de estos pasos. Entonces, presentamos un poco de material sobre el método científico porque muchas veces tenemos dificultad con la cientificidad y por eso tenemos dificultad de hacer preguntas o hacer la revisión. Y entonces, vamos para la revisión y busca de las evidencias. Entonces, esta aula que tenemos sobre el curso de revisión, el material, los softwares que pueden utilizar, el site de Dr. Andrew que tiene la presentación y también otros textos y artículos. El fluxograma Prisma que he dicho que es el material en español y también la pregunta de revisión que pueden ayudar ustedes, el pico, el pico, el spider. Pueden hacer un ejercicio y pueden mirar si quieren utilizar. Y esta herramienta, Ryan, que hemos utilizado, entonces el link, el video de cómo utilizar también tenemos acá. Y después, claro, hay otros tipos de metodología. Entonces, si quiere aprender sobre pesquisa cual y cuánto y muchas veces la persona tiene dificultades, este material es en español. Nuestra colega Natalia ha incluido este material acá. Y para el análisis de cualidad de la investigación. Entonces, Equator Network que hemos hablado, el CASP que es otra herramienta. Ah, si voy a hacer el AMSTAR, entonces acá tenemos un formulario. Nosotros hemos hecho, entonces el site no ha funcionado, puede buscar acá. Después, cómo voy a hacer la extracción de resultados de síntesis, el software que puedo utilizar. Y la escrita de artículos científicos también, porque muchas veces quedemos un poco perdidos. La diferencia entre revistas buenas y no tan buenas. Entonces, pueden acá conocer más y tirar dudas. Y claro, acá en el mural pueden hacer preguntas si hay algo que tiene dudas. Entonces, es una invitación. Si quieren, he incluido el link para el Classroom acá en el chat. Y si alguien precisa como el código, también yo he incluido acá. Entonces, es más una herramienta para ustedes. Mariana, quería felicitarla pela presentación y pelo presente, pelo regalo que nos da en este material. Andrea, antes de abrir para Andrea, que está con la mano alzada, que quería decir que consideré muy interesante esta abordaje inicial del juego. Con la provocación, sí, perfecto. Bueno, muy interesante, porque ciencia también puede ser lúdica, puede ser un poco más, como se dice, más leve, ¿no? Podemos usar de esa abordaje para sedimentar más el conocimiento, sí. Perfecto. Andrea tiene libertad en su micrófono. Por favor, puede hablar. Sí. Andrea, si quieres, puede abrir su micrófono o escribir en chat, si no puede liberar. Está liberado, está con permiso. Los demás que quieren abrir su cámara, es siempre un gran placer tener todos aquí en este encuentro. Entonces, por favor, hacemos ahí una foto con Mariana. Déjame ver aquí. Oye, Felipe, puede hablar. Tal vez sí cambia el rol de Andrea para presentación. Porque a veces, no sé por qué no funciona bien, entonces, porque ella ya intentó abrir su micrófono, pero no logró hablar. Entonces, no sé. Ahora está como presentadora. Puede hablar, Andrea. Tu participación es muy importante. Sí. Todavía no escuchamos. Está como presentadora. Escriba en chat, por favor. Sí, me parece que está intentando, pero... No, creo que lamentablemente no escuchamos a Andrea. No, 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 no pasa nada. Bueno, tenemos que hacer, ¿cómo que le llaman en español? Sí, como sea. Sueli, me ayuda. ¿Cómo se dice? Vamos a cerrar eso. Sí, cerrar la sesión. Cerrar la sesión. Yo voy a sacar una de las fotos. Verónica está de vacaciones, pero no podía dejar de entrar. Es muy importante, ¿no? Verónica, su participación también es muy importante para todas nosotras. Gracias. 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 Muchas gracias, Elizabeth y Verónica. Gracias.